El alcalde de la localidad de Motril gira una visita al trabajo que se viene realizando en las nuevas infraestructuras deportivas y de ocio que disfrutarán en breve los vecinos de la calle de la comunidad cántabra. El primer edil explicó que esta es una actuación realizada por el ayuntamiento motrileño en colaboración con la Junta de Andalucía y la entidad financiera de Caja Granada y que viene a completar otras actuaciones similares por los barrios de Motril para mejorar sus espacios públicos, crear zonas para el disfrute de los ciudadanos, la realización de prácticas deportivas y atracciones para niños. En total se invertirán cerca de 53.000 euros destinados a la creación de un parque infantil entregado por la Fundación Caja Granada, una pista polideportiva de dimensiones reducidas para la práctica del fútbol y del baloncesto, creación de una zona de sombra con la plantación de árboles e instalación de bancos para el descanso y papeleras en una zona de acerado de 200 metros cuadrados. El alcalde de Motril expresó su deseo de que los ciudadanos colaboren en el mantenimiento y preservación de las nuevas infraestructuras de actos vandálicos. El área de comercio y turismo de la Junta de Andalucía anuncia la creación de una línea de préstamos a reembolsables de 120 millones de euros a los que podrán optar los empresarios de la comunidad autónoma andaluza. La línea de crédito tiene como objetivo brindar liquidez a los empresarios y también a los emprendedores de los sectores del comercio y del turismo ante las dificultades que reciben por parte de las entidades de crédito privadas. El colectivo de empresas podrán financiar inversiones desde 6.000 euros con un límite de 150.000 para la empresa del sector comercial y 300.000 en el ámbito turístico. Ampliación y mejora de instalaciones, ahorro energético y acceso a nuevas tecnologías serán algunos de los epígrafes que se podrán acoger a esta línea de crédito. El servicio Orienta, que dio comienzo hace un mes, ha atendido a más de un centenar de jóvenes entre 18 a 30 años. El programa pretende alentar a todas las personas para que terminen sus estudios de enseñanza secundaria obligatoria. La edil de formación y empleo ha declarado que los jóvenes se piden formación en escuelas-taller que les instruyan en un oficio, aunque también demandan contar con experiencia laboral y piden realizar prácticas. El servicio intenta animar a los jóvenes a que termine la ESO, ya que se han detectado que la mayoría de los usuarios del servicio no han terminado este ciclo formativo por diversos motivos. La Naviera Armas continuará prestando servicio entre Motril Melilla, la empresa responsable de la línea marítima, que une la ciudad autónoma con Motril, confirma que la compañía seguirá apostando por este proyecto, que hasta la fecha ha transportado a cerca de 30.000 pasajeros. El paseo de las esplanadas acoge este sábado y domingo la feria de fusión de la artesanía española y latinoamericana. La cita va a comenzar el sábado a partir de las 10 de la mañana y se mantendrá todos los días en horario de mañana y tarde hasta el siguiente fin de semana. La muestra abrirá en horario de mañana y tarde desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 5 hasta las 11 de la noche. El corporativo encargado del área de consumo declaró que la agrupación que organiza el evento tiene una experiencia de 25 años en la organización de este tipo de encuentros culturales. El titular de la agrupación Fusión de Arte y Artesanía Española y Latinoamericana recordó que tiene mucha aceptación este tipo de muestras en la región y también subrayó los productos típicos ante cada país que se podrán adquirir. El patrón de una de las dos pateras que llegaron la pasada semana al puerto de Motril con 22 inmigrantes marroquíes a bordo ha ingresado en prisión tras ser detenido por parte de la policía al ser reconocido como el responsable de la expedición ilegal. Otras dos personas que viajaban en la embarcación a las que se le encontraron ocultos dos kilos de hachís también han sido repatriadas por orden judicial. La agrupación de comerciantes y empresarios de la Villa de Salbreña organiza el sábado 24 de septiembre en el Parque de la Fuente una jornada denominada Arte y Ruido en la que se convoca el primer concurso de pintura rápida con premios que superan los 2.000 euros. Igualmente habrá actividades paralelas como arcilla, música y reciclaje. El Cultural de la Villa de Salbreña brinda una quincena de talleres para este curso, tres de ellos nuevos, como son el de teatro para niños, danza oriental y alemán, incluido uno enfocado a la búsqueda de empleo. El plazo de descripción se abre la semana que viene.